Como parte de los trabajos de mantenimiento en el carril confinado de la línea 3 del Metrobús, el próximo viernes 24 de mayo y domingo 2 de junio, la estación Dr. Márquez no tendrá servicio en ambos sentidos. De manera provisional, los ascensos y descensos se llevarán a cabo en las estaciones contiguas, centro médico y hospital general. Asimismo, se explicó que la estación retomará sus actividades rutinarias una vez que terminen los trabajos programados, mientras que el resto de este corredor prestará servicio de manera habitual. Metrobús informará a la población usuaria de manera oportuna a través de sus redes sociales, página web y pantallas dentro de estaciones, en tiempo real para que puedas prevenir tus trayectos y evitar contratiempos.